El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de las bienaventuranzas, Jesús empieza su desarrollo sobre el estilo de vida que quiere de sus discípulos. Hoy emplea tres comparaciones para hacerles entender qué papel les toca jugar en medio de la sociedad. Deben ser como la sal, condimentada, que da gusto a la comida. Deben ser como la luz que alumbre el camino, que responda a las preguntas y a las dudas, que disipe la oscuridad de tantos que padecen ceguera o se mueven en la oscuridad. Deben ser como una ciudad puesta en lo alto de una colina, que guía a los que andan buscando camino por el descampado, que ofrezca un punto de referencia para la noche y cobijo para los viajeros. Una ciudad como Jerusalén que ya desde lejos alegra a los peregrinos con su vista. Va por nosotros, hoy y aquí, nuestra fe y la vida que Dios nos comunica no deben quedar en nosotros mismos. Deben de alguna manera repercutir en bien de los demás. Se nos dice que debemos ser sal en el mundo, que sepamos dar gusto y sentido a la vida, que contagiemos sabiduría, o sea, el gusto de Dios y a la vez el sabor humano, sinónimo de esperanza, de amabilidad y de humor. Que seamos personas que contagian felicidad y visión optimista de la vida. En otra ocasión, dijo Jesús, Tened sal en vosotros y tened paz unos con otros. Marcos 9.50 Como la sal, debemos también preservar de la corrupción, siendo una voz profética que denuncia si hace falta en medio de la sociedad. Se nos pide que seamos luz para los demás. Él dijo que era la luz verdadera, con mayúscula. Aquí nos dice a sus discípulos que seamos luz, aquellos que podamos ser iluminadores para los demás. Todos sabemos qué clase de cegueras, penumbras, reinan en el mundo y también dentro de nuestros mismos ambientes familiares o religiosos. Quién más, quién menos, todos necesitamos a alguien que encienda una luz a nuestro lado para no tropezar ni caminar a tientas. El día de nuestro bautismo se encendió una vela del sirio pascual de Cristo. Cada año, en la vigilia pascual, tomamos esa vela encendida en la mano. Es la luz que debe brillar en nuestra vida de cristianos, la luz del testimonio, de la palabra oportuna, de la entrega generosa. No se nos ha dicho que seamos lumbreras, sino luz. No se espera de nosotros que deslumbremos, sino que alumbremos. Hay personas que lucen mucho e iluminan poco. Se nos dice, finalmente, que seamos como una ciudad puesta en lo alto de un monte, como punto de referencia que guía y ofrece cobijo. Esto lo aplica la plegaria segunda de la reconciliación a la comunión eclesial. La iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de paz. ¡Qué hermoso el testimonio siempre abierto, disponible de los discípulos de Cristo, es decir, de nosotros, siempre con rostros acogedores y con manos tendidas! Un bendecido domingo para todos.